En este video estaremos viendo qué hacer y visitar en Mérida, Yucatán y sus alrededores en 2 a 3 días. Junto con todas mis recomendaciones de hoteles, dónde comer y asegúrense de ver el video hasta el final para saber exactamente cuánto costó viajar a Mérida. Para llegar a Mérida pueden volar directamente hacia su aeropuerto, pero si planean visitarlo desde Cancún van a tardar manejando aproximadamente 3 horas y media en llegar. Y en cuotas de Cancún a Mérida van a pagar en total 518 pesos y no les recomiendo tomar la carretera libre hacia Mérida porque el camino está muy feo. Una de las cosas gratis que pueden hacer en Mérida es visitar el cenote en el Costco, así como lo escucharon. Hay un cenote en un Costco, solo en la península de Yucatán. Les presento el cenote Kakutsal, ¿cuál significa vuelto a nacer? Tiene una boca de 5 metros de apertura y alcanza una profundidad de 13.5 metros en 23 metros de distancia. Está abierto a las 24 horas, no tiene costo de entrada y Costco no cobra estacionamiento. Bien por ti Costco. Otra actividad que pueden visitar gratis en Mérida es el zoológico del Centenario. Su horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde y cuenta con distintas especies de animales de origen africano, rescatados del comercio ilegal. Y deben saber que por el momento los juegos para niños están cerrados. Respecto a dónde hospedarse en Mérida, les voy a recomendar el NH Collection del Paseo Montejo. En primera porque están siguiendo protocolos de higiene muy estrictos. Por ejemplo, están desinfectando todas las superficies de las habitaciones, decoraciones, muebles, el aire está siendo purificado, el agua está siendo purificada, los utensilios para comer están siendo esterilizados. Y en segunda porque estuve buscando hoteles en Mérida con buena vista y descubrí que la azotea tiene su alberca y tiene en vista absolutamente toda la ciudad de Mérida. Está bien padre, pero creo que me va a dar una neumonía si me trato de meter al agua. En esta visita particularmente me tocó frío, pero es algo muy fuera de lo normal. Generalmente el clima en Mérida es caliente, así que yo les recomiendo llevar ropa ligera. La mejor temporada para visitar Mérida sería en otoño e invierno, también para que no haga tanto calor, porque sí en verano puede ponerse muy caliente. El lugar que les recomiendo para comer o cenar en Mérida es la Chaya Maya. Se encuentra en el Centro Histórico y tiene muchísimas reseñas en internet. Los platillos regionales que les recomiendo probar mientras estén en Mérida son los albutes, los panuchos, la longaniza, el relleno negro y el mugbi de pollo. Obvio, la cochinita. De hecho, no, la cochinita es mi platillo favorito de todos los tiempos. La siguiente actividad turística que les voy a recomendar hacer es visitar la Casa Museo Quinta Montes Molina, cual es de principios del siglo XX y queda a 10 minutos caminando del NH. La Casa Museo conservó todos sus muebles originales de su época durante cuatro generaciones de personas que vivieron ahí. Así que por medio de ella es muy fácil apreciar cómo es que las personas vivían antes, bueno, en esa área, en esa época. Abre de 10 de la mañana a 6 de la noche, de lunes a sábado y su entrada cuesta $85. Ya que se encuentran en el Paseo Montejo, les recomiendo que se tomen el tiempo de caminarlo y admirarlo y admirar las casonas y admirar la misma avenida, que sí fue inspirada de la avenida de los Campos Elicios de París. Están tan bonitas las casonas de Mérida que hubo una ocasión en la que me senté a tomarme fotos en una y resultó ser un banco. Otra casona que pueden admirar por dentro en el Paseo Montejo es la del Starbucks. Me gustó mucho porque sigue manteniendo el estilo de arquitectura ecléctica de Mérida. Desde el Starbucks se pueden ir caminando rumbo al Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, cual fue construido en la primera década del siglo XX por el general Francisco Cantón, quien fue en su momento gobernador de Yucatán. El Palacio Cantón no solamente es deslumbrante por su arquitectura externa, también por dentro encontrarán hermosos acabados de techo, diferentes tonos de mármol, pastillaje de yeso. Actualmente el Palacio Cantón cuenta con la exposición temporal La Palabra Visible, Escritura Jeroglífica Maya, cual incluye piezas arqueológicas, libros y facimilares de códices para mostrarnos un poquito de cómo se interpretan las inscripciones de jeroglíficos mayas. El Palacio Cantón abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4.40 de la tarde y su entrada cuesta $65 pesos. Después de recorrer el Paseo Montejo van a dirigirse rumbo al Centro Histórico. Para ver la mayoría de los lugares turísticos de Mérida y aprender un poco más sobre su historia, nos dirigimos hacia el Centro Histórico para tomar el famoso recorrido del Guagua. Se trata de un recorrido panorámico que recorre alrededor de 50 de los sitios más importantes de Mérida en el transcurso de una hora. Durante el recorrido les platicarán más de la historia de lugares como la Casa Montejo, el pasaje de la Revolución, la antigüedad de varias catedrales en el Centro Histórico y también en sus alrededores. Las Casas Gemelas, creencias respecto al Árbol de la Ceiba, la leyenda de Xtabay y mucho más. Pueden adquirir este tour en frente del Parque de Santa Lucía y cuesta $120 pesos. Les dejaré de hecho el enlace en la descripción para que puedan mandarles un mensaje y hacer su reservación. Para actividades turísticas que pueden hacer de noche en Mérida, les recomiendo que se tomen un momento para caminar alrededor de la Plaza Grande. No compren un helado, se tomen fotos con el letrero de colores de Mérida, admiren cómo iluminaron todos los edificios de valor histórico que se encuentran ahí. Y en frente de la Catedral de Mérida pueden reservar la Noche de Leyendas. Se los recomiendo mucho porque me divertí muchísimo, pero sí es más para divertirse, no tanto para ir a aprender historias o para espantarse. Y no podemos decir que visitamos Mérida sin haber admirado de cerca el Monumento a la Patria. Una obra completamente tallada a mano que cuenta toda la historia de México y en ella también pueden encontrar los escudos de cada estado de México y el escudo de la bandera de México. En los alrededores de Mérida, a tan solo media hora, también podrán visitar playas hermosas. En esta ocasión yo les estaré presentando la playa de Puerto Progreso. En mi opinión es suficiente pasar un día en Puerto Progreso, pero si gustan pasar la noche al igual que yo, les voy a recomendar el Hotel Playa Linda. Este me costó $800 pesos, está a pasos de la playa y me dieron balcón con vista al mar. Nuestra primera tarde ahí, como pueden ver, estuvo muy lluviosa, no se pudo hacer mucho, pero el siguiente día en el balcón vimos el amanecer y fue increíble, estuvo espectacular. Aparte de ir a la playa y visitar el muelle, Puerto Progreso tiene varios murales y vi que está muy padre también para tomar fotos. Para comer en Puerto Progreso les recomiendo visitar el Mercado Municipal Francisco Madero. Esto porque se me hizo muy bueno, muy económico y aparte como pueden ver, se esfuerzan por cumplir con las normas de distanciamiento social, te dan tu gel antibacterial, realmente se esfuerzan por cumplir con todo. Así como Puerto Progreso, las últimas tres cosas que les voy a sugerir hacer en Mérida se encuentran en sus alrededores, así que suscríbanse para ver la segunda parte de este video. Les dejo el resumen de los costos al final del video. No se les olvide darle like y comentarme todas sus dudas. Bye. Chau. Chau.